www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hola, mi nombre es Noemi Passato, soy de candidata a Reina por cumplir los 27 años de parroquia de San Gerardo. Tengo 20 años de edad, estudio Psicología Clínica en la Universidad Católica de Cuenca y estoy orgullosa de representar a la organización Mujeres Emprendedoras de esta mi bella parroquia de San Gerardo. Así mismo les quiero hacer una cordial invitación para que sean partícipes de este 20 de enero a la que va a ser la lección y proclamación de la nueva reina de esta mi bella parroquia. Así que quedan todos invitados. Hola, muy buenos días a toda la gente que nos ve. Mi nombre es Luisa Paola Arevalo Márquez, tengo 16 años, estudio en la unidad educativa, Alejandro Andrade Cordero, vengo cursando el primer año de bachillerato, especialidad, ciencias sociales y represento orgullosamente a los padres de familia de la escuela Agustín Cruz Ferreria. Y les invito a todas las personas que nos ven que vengan a estas bonitas festividades los días 20, 21 y 22 de enero. San Gerardo les recibe a cada uno de ustedes con los brazos abiertos. Hola, muy buenos días a todos los que nos ven. Mi nombre es Romina Segarra, tengo 19 años, estudio en el Colegio Ciudad de Cuenca, en la especialidad de ciencias básicas. Me postulo para candidata a Reina de San Gerardo. Espero que en estas festividades parroquiales todos nos acompañen, deseándoles que en estos días sean súper que lindos. Orgullosamente represento a la Asociación 6 de Julio. Invitamos a todas las comunidades de San Gerardo y las comunidades aledañas que nos visiten en las festividades de la parroquialización.